Olvídalo Olvídalo Que ya pasó Aquí estoy yo Que nada pero nada de lo que pueda pasar Mi nombre te hará olvidar Cuéntale Olvídalo Que ya pasó Aquí estoy yo Que tú eres mi reina linda Mi diosa Mi estrella Lo mío nadie se lo lleva Olvídalo Que ya pasó Aquí estoy yo Aguéntale Oh, oh, oh Dile que Que yo soy el tipo y tú a ver Che, che, oh, che, che Che, 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 che Ay, dile que tú tienes tu papito aquí Dile que soy el loco que te gusta a ti Si, si Che, che, oh, che, che Ay, che, che, oh, che, che Che, 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 che Que donde tú te metas yo te voy a encontrar Lo mismo por Miami que en la tropical Da igual Da igual Chevy, che, oh, che, che Che, 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 che Hey, che, o che, che Che, che, che Vaya Yo sigo bailando, cuéntale, que soy mejor que él, cuéntale, que yo te traigo loca, cuéntale, que no lo quieres ver, cuéntale, ay que te dice cuchi, 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 cuéntale, ay pero como es que te gusta a ti, cuéntale, pero pacho, pero pacho, cuéntale, deja, vaya, pachito, deja que ya salga pa' la escena, pa' ver que ya, pa' ver que te Pachito, deja que ya salga pa' la escena, pa' ver que ya, pa' ver que te dice Pachito, deja que ya salga pa' la escena, pa' ver que te dice Pachito, deja que ya salga pa' la escena, pa' ver que ya, pa' ver que te dice Pachito, deja que ya salga pa' la escena, pa' ver que te dice ¡Vamos!